Es una empresa que hace ciclo completo, cría, recría e invernada. En su momento hacíamos novillo pesado, después dejamos y ahora volvimos al novillo pesado. Y entonces ahí tenés muchas tareas como para realizar. Desde los entores que hacemos en noviembre, después los destetes de hiperprecoca que se hacen en noviembre y diciembre, preservando siempre la condición corporal de esa vaca y teniendo en cuenta siempre los índices reproductivos y económicos de nuestra empresa. Y directamente después hacemos un destete tradicional ahí en mayo, junio, perdón, abril, mayo, que se hacería el grueso, dependiendo de los años, si se hace más o menos destete y hiperpreco, ¿no? Pero se haría el grueso ahí y después arrancaría con la invernada ahí en abril, mayo, de toda la ternerada. Todos los terneros que le vamos a dar de comer, o sea que vamos a poder aguantar dependiendo del invierno, le damos una suplementación al 1 o un 1,5% del peso vivo. El ternero aquel que no vamos a poder soportar o que no vamos a poder darle de comer bien, se agarra y se vende en ese momento. Siempre también buscando un poco lo que es mercado y estas cosas, pero lo que podemos darle de comer, damos de comer, y lo otro se vende, porque no vamos a dar de comer a todo y mal, preferimos enfocarnos en el macho cabeza y la hembra cabeza, o en realidad todo el novillo y se vendería el descarte y la vaquillita, lo que no hay para madre. Y bueno, después va una invernada a campo, esos novillitos que van a cumplir un año, cañadas naturales que cuando tienen agua no es el caso ahora, porque está todo muy seco, pero cuando llueve normalmente, esas cañadas nos tapan de pasta. Prácticamente sin comida, sin darle suplementación, nos ganan 500 gramos por día a lo largo de todo el año esos novillitos. Y llegando a los dos años, dos años y medio, dependiendo justamente de estas condiciones, largamos el novillo pesado, de campo por lo general. Hay años que tenemos que darle un segundo encierre, sabiendo de que el campo ya aflojó un poco y tenemos que terminarlo. Y tenemos que liberar el campo ese, ¿por qué? Porque la camada siguiente, del año siguiente, estaría empujando y que nos está condicionando que van a ocupar ese lugar. Y lo que es, por ahí hay años que conviene hacer novillo liviano, somos muy flexibles, vendemos novillo liviano, hacemos novillo gordo de 320, 330, o novillo invernada pesado, o novillo invernada. O sea, somos muy flexibles en ese sentido. Y depende mucho de lo que vienen los años y del financiero de la empresa. Estamos muy ajustados, o sea, nos ajustamos mucho a eso. No tenemos sobresalto, no tenemos deuda. Es una empresa que prefiere la tranquilidad y no tanto crecer, 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 crecer. Lo que es vaca de rodeo general son más o menos unas 650 vacas y unos 500 novillos. Entre su primer año y su segundo año, diríamos los novillos. Y más o menos manejamos un rodeo de entre 1.800 y 2.000 cabezas, en las 1.000 propias y 1.500 hectáreas alquiladas. Ya te digo, la carga se ajusta constantemente dependiendo de la oferta forrajera del campo. Hay años que, como este, la producción de la cañada es un 30% de lo que debería de ser, entonces la carga está ajustada a eso. Y ya te digo, es jugar con la carga y con esas cosas diariamente, porque nosotros preservamos mucho lo que es la vaca de cría, preferimos hacer un destete hiper-precoz, dependiendo de cómo está la condición. Si vemos que ya se viene complicando con el telé de la vaca, ahí en el inicio del servicio se hace destete estratégico en ese momento, porque no siempre se lo haría, pero sabemos que tenemos que preñar la vaca, entonces no nos jodemos mucho. Sí, una de las cosas que yo no comenté, pero vivimos en el campo toda la familia, entonces lo vivimos al día a día, constantemente. Y tenemos tres personales que están muy involucrados en la empresa y los tres personales viven en el campo. Uno de los grandes problemas que tenemos, no sé si tanto allá, pero acá es que el personal no está queriendo vivir en el campo, está a 10 kilómetros del pueblo y ahí viene todos los días, el día que llueve no viene, entonces vos decís, las cosas hay que hacerlas, llueve, no llueve, sábado, domingo, se hacen igual. Y entonces vos requerís que sea un relojito la empresa. Y sinceramente el hecho de tener una empresa o un personal que esté capacitado, porque constantemente lo capacitamos con la gente del CREA, porque mi viejo pertenece al grupo CREA hace 34 años, yo tengo 35 y prácticamente nací en el CREA. No conozco otra cosa ahí, así que estamos muy involucrados con eso. No conozco otra cosa ahí, así que estamos muy involucrados con el CREA.